¡Wepa! ¡Sabe el Gigi Roo! ¡Banda! ¡Lanca! ¡Sacúdete! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando punta, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta comienzan a bailar El ritmo de punta, que es sensacional ¡Guárguete, guárguete, guárguete! ¡Porque esto es punta! ¡Wepa! ¡Sabe el Gigi Roo! ¡Banda! ¡Blanca! ¡Woo! ¡Sacúdete! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando punta, el ritmo que es mejor Todos en la fiesta comienzan a bailar El ritmo de punta, que es sensacional ¡Muérguete, guárguete, guárguete! ¡Porque esto es punta! ¡Woo! ¡Viva! ¡Muérguete, guáguete! ¡Viva! ¡Muérguete, guáguete! Gracias.